Me gusta todas las cosas que no se tocan Es que me gusta el dinero para comprarme lo que quiero Me gustan las visitas para matar el tiempo Me gusta esa luz, me gusta esta sombra Me gusta el tiempo, si es tan de moda Me gustan los tiempos, si es tan de moda Yo digo, me gusta el cante, espero, no tarde más de un rato Me gusta el arroz, me gusta el luchero Me gusta el amarillo rojo y verde y el pelo Lo que más me gusta son las cosas que no se tocan Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan Y me gusta el abismo Y me gusta el abismo Digo, yo te lo abismo Me gusta el abismo Y me gusta el abismo Y me gusta el abismo ¡No me canto! ¡No me canto! ¡No me canto! ¡No me canto! ¡Solo! ¡A los pies! ¡No me canto! ¡No me canto! ¡No me canto! ¡No me canto! ¡Hola señor! ¡Que os quiero! ¡Vengo en busca de su dinero! ¡Toca las manos La bolsa arriba y présteme mucha atención, mi familia no tiene trabajo, yo trabajar no quiero, por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, Señor que os llevo. Señor que os quiero, por ganar un Señor que os quiero, que os quiero, que os quiero, que si yo no vine a hacerles daño, solo que antes de irme primero, quiero llevarme seguido. Señor que os quiero, que todo escasalto bravo, que si algún día muero espero, que la vida tenga mucha suerte, si consigo ese dinero, no la de mí se va a traer, Señor que os quiero. Señor que os quiero, que os quiero. Señor que os quiero, que os quiero. ¡Gracias! Recordé que me dijiste que quería regresar Recordé que me dijiste que quería regresar Siempre te estaré esperando en el club de blues local Muchas gracias, Rock and Roll, Manapapo, Roberto Narcolitano, Polito, Eliburu